Medellín, todos por la vida. Me siento orgullosa de ser afro 7 mil veces, porque nosotros prácticamente llevamos en el alma, en su corazón, llevamos una cultura hermosa y que en realidad la podemos transmitir a todo gusto. Entonces yo me siento orgullosa de ser afro. Nuestra nueva Medellín también es una ciudad incluyente. Aquí las minorías étnicas hacen parte también de los diferentes procesos culturales, sociales y económicos de la ciudad. Para esto, se trabaja en el fortalecimiento de los grupos étnicos, así como en la divulgación y promoción de sus costumbres y tradiciones. Una de estas iniciativas de inclusión social es el Centro de Integración Afrodescendiente, el primero con estas características que existe en el país. En el Centro de Integración vienen personas que habitan, digamos, de la comuna, en la comuna 10, donde se encuentra ubicado el Centro de Integración. También vienen personas de distintas partes de la comuna de la ciudad de Medellín. Es habitado por personas afrodescendientes, por personas indígenas y personas mestizas. Lo que buscamos con este centro es que se respete y se valore el ser afrodescendiente y desde ahí se pueda construir desde la diferencia. Aquí se promueve la integración y el desarrollo social de la población afrodescendiente de la ciudad. Se dan cita a universitarios y grupos de investigación que adelanten proyectos sobre minorías étnicas. Igualmente, se presta la asesoría a la población afro y se ofrece el espacio para la realización de actividades y eventos organizados por la comunidad. Empezamos a hacer el juego de la rentabilidad y ya sabemos, este producto me da a mí, me cuesta a mí hacerlo un 35%. En este momento las capacitaciones que están desarrollando en emprendimiento son muy importantes porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas mujeres negras en Medellín que hacemos diferentes actividades y que no han sido visibilizadas. Es importante que nos visibilicen las actividades porque nos han encuadernado en algo que se llama danza y baile y las mujeres negras somos más que eso. Con una inversión de más de 2.680 millones de pesos, el Centro de Integración Afrodescendiente promueve la inclusión social y el respeto por los grupos étnicos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida.